¿Cómo se registra el modelo educativo? Aquí vas bien, aquí vas mal, necesitas reforzar esta parte. Es un modelo gratuito y se financia a partir de donativos. La página te dice, ¿quieres donar? Te aceptamos tu donativo, así sean dos pesos o lo que sea. Y el gran éxito de la Academia Khan se dio en su primer año, segundo año, a través de donaciones de empresas como Google, empresas como Microsoft, de millonarios como Warren Buffett, que les gustó el modelo y dijo, es gratis, sí, es para todos, sí. Y todos estaban preguntando, sí, pues ahí te van dos millones de dólares. O como Microsoft... Por lo que era la preocupación en el modelo educativo. Claro, o Microsoft dijo, me parece muy bien, esto es lo que el mundo necesita, ahí te van un millón y medio de dólares y lo que necesitas es el desarrollo tecnológico. Y así es como se financia. Y el creador de la Academia Khan, que es Alcán, estudió en el MIT y era técnico en Boston y hoy se dedica de tiempo completo y vive y de seguir desarrollando la Academia Khan. O sea, los modelos educativos son viables, no necesitas depender, eso y esa es la gran ventaja, no necesitas depender de una escuela, no necesitas que terminando tus estudios forzosamente tengas que ver quién te contrata. O sea, si te jala tu universidad o si te jala otra universidad o si te avientas una maestría porque lo que tienes no te alcanza, en fin, ¿no? Eso ya no pasa. Tienes la capacidad de desarrollar estos modelos, sí cuentas, eso sí, con el conocimiento teórico, metodológico, técnico. Ya las herramientas, los negocios del futuro ya no es que yo ponga mi escuela. Ahora es que yo tenga un grupo de gente conformado por, no sé, un comunicólogo, un sociólogo, un matemático, un diseñador de programa y yo como diseñador del modelo para hacer mi curso y que se esté desarrollando en todos estos, cada uno en su ámbito. Eso es lo que sigue. Así es. Y me gustaría también para que sirviera como tip a nuestros seguidores, bueno, no me voy a dedicar a ello, a la educación a distancia, pero sí quiero aprovecharle la educación a distancia. Ya nos explicaba usted, pues ahí está la propuesta en internet, es muy sencillo localizarla. A mí se me ocurre, para alguien que no está experimentado en ello, cómo identificar fuentes fidedignas de cursos fidedignos, cómo identificar el que vale la pena y el que no vale la pena. Nos hablaba usted de Gusum, nos hablaba usted de Khan, que son pues prestigiosas academias que se dedican a dar cursos. Pero la información en el internet es un mundo. ¿Hay algún secreto, algún tip que nos pueda compartir para encontrar las fuentes adecuadas? Bueno, a final de cuentas, internet nos provee de información. Ese es su servicio real. Y puedes buscar, o sea, le das a Google Busum y te encuentras 5, 6, 7, 10, 20 artículos de distintos medios que te dicen, pues Busum es una muy buena herramienta, te vas a encontrar consejos, alguien a lo mejor ya entró, te vas a encontrar el video en YouTube de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM, donde te dicen que Busum es una buena herramienta. O sea, la información está ahí. Respecto a cuál es bueno y cuál es malo, no lo sé. Es muy complicado. Sí, hay estándares y se están desarrollando estándares para medir la calidad. Seguramente ya no tardan en salir, sino es que ya están por ahí las empresas o las instituciones certificadoras que te dirán, este curso es bueno, este curso es malo, y a través de certificados es normalmente como función en internet. Tú entras a una página y si tienes certificado X, tú es una buena página, y si no tienes certificado, pues no lo es. No estamos acostumbrados nosotros a verificar los certificados, pero seguramente los que vienen atrás de nosotros sí estarán ya más metidos en desarrollo. En mi caso, yo creo que es información y es conocimiento, y qué conocimiento es más o qué conocimiento es menos, no creo que sea esa la cuestión. Yo creo que más bien es cuál es el modelo que se adapta más a tus necesidades. El modelo de Busum tiene la gran ventaja, lo decía yo un poco a broma en la charla, en la conferencia, les decía yo, bueno, si tengo un día muy agitado, ando muy para ahí y para abajo, siempre voy a tener un momento de descanso que es, me voy a sentar al baño, y ahí puedo sacar mi celular y estar, en lugar de estar Facebookando, me meto al curso de Busum, ¿no? Y lo puedo desarrollar porque eso se da también necesidades. Habrá alguien que no, que en sus características necesite estar sentado en un estudio, en un lugar, y así lo hará. Lo importante aquí es que los cursos cumplan o cumplen con las características de determinado segmento. Y eso me entraba otra vez, el comunicólogo, el mercadólogo, que dirá, bueno, pues el curso que estamos diseñando puede servir a este segmento de la población, y a ese segmento nos enfocamos, ¿no? Tampoco se trata de yo quiero darle cursos a todo el mundo y que todo el mundo me conozca como el gran docente o el gran creador del curso que les enseñó a todos a leer y escribir. No, o sea, no hay necesidad de eso. Me parece también que se retoma mucho la nobleza de la educación. La educación, puedo decirlo en muchos sentidos, sea pervertida, ¿no? Porque hay mucha gente que está aquí, tristemente, para obtener los recursos de la investigación o para ver, para que le paguen su sueldo quincenal porque es maestro, aunque no se presente, ¿no? No me voy a dar a pedir a causa en particular, pero pasa, ¿no? Y conocemos mucho en México en particular. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.